Gracias por ver el video. Con el suéter, con un cuello polera y todo, para los oyentes que no lo ven. Muy abrigadito, preparado para todo. Leslie, ¿cómo va la campaña? Hablando de la campaña, porque falta cada vez menos, todavía un tiempo prudencial, pero hay que reconocer que ya entramos en una etapa definitoria, en una etapa final. ¿Cómo está el frente? ¿Cómo estás vos como candidato? ¿Cómo se siente el equipo? Mirá, viste que por primera vez en tu programa me ves con una agenda acá, porque la verdad es que la sumatoria de eventos ya son diarios, tenemos actividades previstas para los 36 días que faltan hasta las 9 de agosto, y aparte tenemos tareas de formación continua, porque también a medida que se acerca el periodo de definiciones, la gente quiere saber más en detalle qué proponemos para cada tema, así que la verdad es que estamos trabajando fuertísimo, tanto en la fase técnica interna del partido, como en contarle a todos los vecinos de Madrid, en todas las oportunidades que tenemos, cuáles son nuestras propuestas, digamos. Están inaugurando nuevos locales también, Leslie. Sí, una historia muy linda. El sábado nos vamos a inaugurar un local en una casa amiga, que le llamamos, casa compañera, en el barrio Presidente Perón. Resulta que un albañil, un trabajador de la construcción, nos escuchó por la radio. Se llama Roberto, ojalá me esté escuchando, porque todavía no lo conozco. El sábado lo voy a ir a conocer. Y se ve que algo le llamó la atención de nosotros. Y cuando fui al debate de la Escuela 775, fue la mujer, que es empleada del hospital, o cama del hospital, y le volvió a gustar la propuesta que ese día discutimos con el resto de los candidatos. Y se contactó otra vez nosotros y nos ofreció una casita. Así que bueno, aparte de llorar de la alegría de estos gestos que nos están haciendo crecer día a día en el pueblo, el sábado vamos a inaugurar la casita, vamos a llevar a unidas y organizadas, a dar todos los asesoramientos para todos los problemas que involucran a la mujer, desde la adolescente y la niñez hasta la adultez. Va a ir el CAS con todo lo que es acceso a la justicia, tareas escolar y, por supuesto, tareas de partido también. Así que el sábado tenemos inauguración en el Presidente Perón, Rosa y Roberto, en Verdía, el 735. Mañana tenemos también actividades de volanteo y programas de radio. El lunes vamos a ir a visitar a que nos invitaron a Solanas, a la Junta Vecinal de Solanas. Así que y así todos los días. La semana pasada le empezamos a sumar a los jueves, digamos. Quiero también aclarar que hoy jueves viene al partido de Endome García 422, de 19 a 21, el ingeniero Marcelo Bertolotti, es investigador del CONICET, profesor de Biología, experto en conservación, que nos va a dar el tema de ecología, le llamamos nosotros, sabiendo poco hasta hoy, digamos. Pero en realidad va a tratar naturaleza urbana, la semana que viene vamos a ver viviendas rurales, después viene Noelia Corbalán con vinculación tecnológica. Y a los jueves que tenemos programados le estamos sumando, a partir de esta semana, los martes de 19 a 21 horas, que empiezan a hacer las reuniones de partidos, donde se discute la línea táctica y estratégica del partido, un ambiente propio para los afiliados al partido. Así que, como verás, ando con la agenda a cuesta, porque la verdad es que la intensidad se va incrementando hasta el 9 de agosto. Leslie, hay una discusión que tiene que ver con lo político, de la que participan muchos dirigentes políticos y los medios también, que por ahí estamos atentos a la pirotecnia verbal de lo que se dice y la respuesta y todas estas cuestiones, y están las cuestiones de fondo, aquellas que tienen que ver con la calidad de vida de los vecinos. ¿Los vecinos, ustedes se encuentran con vecinos que están más atentos a la cosa chiquita o a esos temas que realmente hacen al funcionamiento de una ciudad, Leslie? Mirá, yo sumando, acá también meto que el viernes pasado tuvimos dos debates más en colegios, van cinco debates en colegios, y nombro esto porque los chicos de 16 años están teniendo las mismas preguntas que cualquier vecino que te para en la calle. Yo creo que hoy en Madrid hay un grado de preocupación por el futuro de Madrid y la gente está mucho más receptiva y está haciendo análisis un poco más profundos, digamos, de todos los temas. De hecho, nosotros, sin proponer soluciones mágicas, pero brindando un panorama muy claro de todos los problemas de Madrid, estamos teniendo una respuesta que creo que inclusive excede las expectativas que teníamos para tres meses de existencia. Bueno, por eso hemos armado un equipo técnico fuertísimo, tenemos muchos afiliados de la UTN, del CEMPAD, de la universidad, estamos planteando los problemas de fondo sin prometer salidas mágicas, y la verdad es que la gente nos está escuchando. Leslie, hablemos de algunas cuestiones puntuales. Por ejemplo, no habíamos hablado del tema de la cooperativa contigo, hemos hablado de la tierra, que por ahí podemos charlar igual en un ratito, pero el tema de la cooperativa, el tema de los servicios públicos, para no hablar solamente de la cooperativa. ¿Cómo se le encuentra una vuelta? ¿O en la idea de ustedes, en la plataforma de ustedes, cuál es la manera de afrontar el tema y de revertir la situación que se vive en Madrid? Dos cosas que me voy a decir respecto a todos los temas. Los temas técnicos, digamos, desde el punto de vista técnico, ahora vamos a desarrollar un poquitito la cooperativa, no es tan difícil encontrar todo lo que es el planteo del problema. El problema es que en todos los problemas que nosotros vemos, groseros, gruesos, graves, a futuro de Madrid, hay malas prácticas políticas que están involucradas en la génesis del problema. Entonces, hasta que no correzcamos esas malas prácticas políticas, vamos a repetir los problemas una y otra vez, por más que los solucionemos. De hecho, en todos estos temas vivimos poniendo parches, cada dos, tres meses, cada seis meses, cada un año, y recaemos, recaemos porque los problemas políticos forman parte de la génesis. El tema cooperativa, y también para que vean un poco cómo trabajamos, nosotros juntamos con los responsables máximos de la cooperativa, nos hicieron un planteo de todos los números de la cooperativa, de los problemas técnicos, y también les pedimos que no hagan una historial de lo que es la deuda, el pasivo de la cooperativa, porque es un tema que hoy, que es lo que estamos, digamos, apretados con la cooperativa. Pero también nos juntamos con 100% vecinos, que son la oposición a la actual conducción de la cooperativa, y ellos nos hablaron de la falta de transparencia, de que se sobrecargan ítems que no deberían... O sea, tuvo un planteo también racional. Pero también nos juntamos con los trabajadores de la cooperativa, con los chicos que militan y trabajan en el sindicato de los esfuerzos, y ellos nos contaron desde su perspectiva. Digo esto para que vean que, la verdad que en el tema, desde el punto de vista técnico, se analiza totalmente desprejuiciadamente. Y no solamente nos quedamos con el análisis de la cooperativa de acá, sino que en el tema de subsidios, que nosotros recibimos un subsidio de Nación, en el tema de electricidad, investigamos si en otros lugares se recibe subsidio o se recibe otro subsidio. Y ahora estamos, te voy a adelantar un poquito, estamos en contacto con una persona que sabe mucho sobre energía, digamos, en la República Argentina, y la vamos a traer para dar una charla globalizadora. Ahora, y de todo este análisis técnico, ¿qué es lo que encontramos? Primero, quiero hacer un par de aclaraciones. La cooperativa le pertenece al pueblo madrinense, es un sistema fácil de analizar porque es un sistema cerrado, digamos, todo lo que ingresa de las facturas que la gente paga de luz por mes, en el mismo mes se va en sueldos, en insumos, en pagar la electricidad y en pagar deudas, digamos. Y no queda nada. Lo cual está bien porque la cooperativa es una organización sin fines de lucro. No hay privados involucrados, o sea, es más sencillo analizar el punto de vista técnico. ¿Y qué encontrás cuando vos analizás el punto de vista técnico? Que casi el 70% de los ingresos mensuales se van en sueldos. O sea, estamos un poco excedidos. Tenemos que llegar a un máximo de un 60%. Tampoco estamos tan lejos, digamos. Pero bueno, ahí tenemos un problema. Y después, el otro gran problema es que tenemos un pasivo de casi 300 millones de pesos. Para que la gente entienda que son 300 millones de pesos, casi la recaudación de un año de la cooperativa. Y cuando uno analiza, bueno, entonces analicemos la deuda de la cooperativa. ¿Cómo se conformó? Y acá también le voy a contestar a algunos otros candidatos que salen con las respuestas mágicas en campaña que ojalá existieran, porque la verdad que me sacaría el sombrero y no estaremos discutiendo esto. No, parte de la deuda de las cooperativas fue porque en años anteriores, en gestiones anteriores, se mantuvo las tasas de la cooperativa muchos tiempos fijas. Entonces se generó un déficit que fuimos acumulando más los intereses. Después un cambio de gestión que metió más gente en la cooperativa como parte de las malas prácticas de mezclar una campaña política con que han puesto trabajo que son irreales, digamos. Y seguimos acumulando déficit. Y por otro lado, y también cruzado con todo esto, los loteos inmobiliarios que se hicieron en lugares satélites de Puerto Madryn, que tienen obras de infraestructura carísima, y estoy hablando de Tradillo, de Quimicó, de Solanas, o sea que no responden a ningún plano urbano, sino que fueron negocios de Madryn. Y por supuesto que no sale lo mismo llevar luz acá, después de la zanja de guardia, que es donde nosotros decimos que hay que construir las futuras casas de los madrynenses, llevarlas a 5 kilómetros del pueblo, digamos. O sea, todas esas malas prácticas políticas están involucradas en la deuda que hoy estamos sacrificadamente pagando. Leslie, Carlos Eliseche, no sé si te refería a él, pero ha dicho que como propuesta es que durante un año, un tiempo prudencial, él asegura que no se va a permitir el aumento de la tarifa de la cooperativa. Bueno, y si yo te estoy contando que estamos apenas pagando las deudas, que además no son deudas, digamos, estamos debiéndole a la FIP, y le demos a quien nos vende la electricidad, no es que estamos deudas que, bueno, dejémosla pasar. No, son deudas que la dejás de pagar un mes y nos fundimos, digamos, nos cortan la electricidad, o la FIP nos manda un embargo a la cooperativa, digamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? De hecho, para el partido, desde el punto de vista técnico, después de este análisis técnico, la tasa debería inclusive adaptarse mes a mes por algún índice, llamémosle índice cooperativa, llamémosle índice, pero no podemos estar cada tres meses en una batalla en el Consejo Deliberante para ver si aumentamos o no aumentamos la luz, porque en cualquier momento vamos a quedarnos sin cooperativa, digamos. Yo la verdad que esa solución me parece una solución desde el punto de vista de lo que nosotros analizamos totalmente demagógica. Ahora, estaría, capaz que él sabe algo que nosotros no sabemos, digamos. Y acá voy a contar dos salidas que sí estamos analizando. Y las voy a decir al aire para que vean en qué estamos, que serían salidas superadoras a lo que en este momento está pasando. Estamos en contacto con el ingeniero Cantalejo. El ingeniero Cantalejo es el responsable máximo, el gerente general de la empresa distribuida de toda la provincia de Santa Fe. Es una de las distribuidas mayores de Latinoamérica. Es una persona que es ideológicamente de nuestro riñón, del movimiento nacional y popular, pero es una persona que técnicamente está por sobre todos nosotros, digamos. Ellos no solamente tienen un sistema totalmente eficiente en Santa Fe del uso de la energía, sino que tienen un montón de proyectos que acá siempre decían, no, no se puede, no se puede llevar luz a los asentamientos, no se puede llevar luz a las villas. ¿Por qué? ¿Y no? ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué no se puede? Bueno, sí se puede. Porque esta gente en los asentamientos de Rosario y de Córdoba tienen un programa instalado que van, llevan electricidad, que hoy los asentamientos, por supuesto, están haciendo un mal uso de la electricidad porque tienen sistemas totalmente resistivos. O sea, gastan un montón de electricidad y consumen poco porque les llega poco a su calefactor, a su bombilla de luz. Digamos, ¿por qué no les damos electricidad y recuperamos plata, digamos? El índice de recuperación de plata en estas experiencias en Rosario y Córdoba está del orden del 70%. O sea, será plata que hoy... Ya estamos pagando porque la electricidad, a quien nos vende la electricidad, se la estamos pagando, pero no estamos recuperando los asentamientos. Y los asentamientos tendrían seguridad, porque, digamos, todas esas instalaciones eléctricas inseguras generan incendios, generan inseguridad para las personas. O sea, estamos pensando en movidas superadoras. Inclusive el ingeniero Cantalejo se comprometió a venir, estudiar un poco, digamos, lo que son los pasivos del municipio y los acuerdos que hay con la AFIP. Digamos, se puede hacer poco, pero con Capnesa, a ver si hay alguna salida superadora. Pero lo digo al aire para que... No estoy brindando magia, estoy brindando salidas que son racionales y que ojalá sean el principio de la solución de la cooperativa para que de una vez por todas hagamos un planteo de Estado con la cooperativa, la democraticemos, la transparticemos, pongamos las cosas fijas y tengamos un poco de previsibilidad para el futuro. Porque guarda, guarda, que acá hay algo que el vecino no ve. La electricidad no es solamente que se nos corta la luz cada vez que caen dos gotas. En este momento en Madrid hay inversiones paradas porque no tenemos factibilidad eléctrica. Eso es trabajo. No podemos estar dando vueltas con este tema como si fuera la calecita. Leslie, hablaste de que se reunieron también con los trabajadores porque una de las cuestiones que se plantea son las características del convenio, los trabajadores de luz y fuerza. Sueldos muy buenos, muy altos, sobre todo para determinados sectores dirigenciales que son los que cobran más dinero, con algunas situaciones que se plantean en estas circunstancias y realmente una cooperativa en las circunstancias que se encuentra puede seguir pagando, como por ejemplo el BAE, que son los sueldos que se pagan anualmente a los trabajadores. O determinados ítems de vacaciones que también se pagan. O el tema de las jubilaciones. Se jubila un trabajador y cobra 10 sueldos. Esto por ahí en un trabajador de 20 años y en un cargo importante, estamos hablando de 600.000, 700.000, 800.000 pesos, que en este estado de la cooperativa es realmente complicado. ¿Vos creés que esto hay que reverlo, que hay que modificarlo, que lo que está no se puede tocar? ¿Cuál es la evaluación que efectuás? Yo creo que en la mesa de diálogo estratégico y en la generación de la política de Estado, por supuesto que va a estar el gremio, digamos. Es algo, sería ingenuo no plantearlo. Hay una dificultad que es que el gremio tiene una paritaria que era regional y ahora, supongo con el acuerdo de luz y fuerza que hizo con Nación, que vuelve a Nación, digamos, es una paritaria nacional. Pero definitivamente ese tema lo tenemos que volver a discutir. Va a haber que discutirlo, por supuesto, porque la cooperativa la pagan los madrinenses, digamos. Cuando la cooperativa se caiga no le va a convenir ni a los madrinenses ni a los trabajadores de la cooperativa. Así que ellos se van a sentar en la mesa de diálogo estratégico. Por supuesto que sí. ¿Y si hay que hacer cambios se van a propiciar, por lo menos? Yo creo que, a ver, si el tema nos involucra a todos y forma parte de la política de Estado, todos los sectores van a tener que dar un pasito al costado, atrás o adelante, cada uno va a tener que hacer un esfuerzo, digamos. Porque el otro camino parece ser la privatización, Leslie. Es que eso es una mentira, es una falacia, digamos. Como nosotros defendemos el sistema mutualista, el sistema cooperativo a rajatabla, digamos. Es el sistema más eficiente. Nosotros ahí no le estamos dando un peso a ningún privado. Es un problema nuestro. Ahora, lamentablemente, y no sé si alguna de las prácticas políticas que involucran la falta de eficiencia de las cooperativas, también no buscan eso. Porque la cooperativa es un negocio hermoso para un privado, digamos. Hay mucha gente del sector privado que le encantaría participar en la licitación de una cooperativa eléctrica. Y estoy seguro, como pasó con tantos servicios en la Argentina, después te llegan las facturas, no tenés que ir a... Mirá lo que está pasando con las telefónicas. A mí me indigno cada vez que el celular se me corta cada dos minutos, digamos. De todas maneras, este sistema así, eficiente, no es, Leslie. Hay que mejorarlo. Digo, porque la situación de la cooperativa de Madrid es la de la cooperativa de Trelew, que está peor. De muchos lados, pero no de todos los lados. Andá a ver la cooperativa, porque además, guarda, nosotros hemos analizado... Primero, las cooperativas en muchos otros lugares, tal vez políticamente más sensibles, reciben subsidios superiores a la nuestra, que recibe subsidio menor que recibe una cooperativa en Argentina. También hay que decirlo, si vos te vas a Capital Federal, a Provincia de Buenos Aires, zona sensible, reciben subsidios adicionales, que es verdad que nos podrían solucionar el problema. Ahora, si hay una persona que tiene acceso a subsidios adicionales, no lo tienen que usar en la campaña política para el futuro. Que lo diga ahora, que lo haga ahora, y seguramente hasta lo vamos a votar todos y nos resuelve el semejante problema, ¿sí? Pero hay soluciones. Leslie, ¿el tema del transporte, cómo se resuelve? Y el tema del transporte es parecido, digamos. El problema del transporte es que hoy la lógica del servicio de transporte está basada en la lógica de la empresa, digamos. La empresa es quien diagrama los recorridos y la frecuencia. Y esto tiene que ser totalmente al revés y de vuelta, para mí, una solución posible es un subsidio, digamos. Yo lo que digo, bueno, armemos el recorrido, pensándolo al revés, a través de las juntas vecinales. ¿Cuál sería el recorrido? Por supuesto que pensándolo eficientemente, porque después hay que pagar un subsidio, digamos. Pero planteamos el recorrido al revés, desde los barrios hacia el centro, ¿sí? Y con ese recorrido, que es el que el pueblo necesita, nos vamos a la empresa o a las empresas o a una licitación a ver quién hace la mejor oferta, digamos. Inclusive se le podría llevar a esta misma empresa ese planteo y que nos muestre, a través de una... Le podemos hacer un visado a sus números, a ver si realmente le sirve o si no le sirve. Y si no le sirve, cuál es la diferencia de plata para ver cómo lo subsidiamos. El tema de transporte es subsidiado en todos lados, digamos. Es un problema global. Y de vuelta en este problema, también lo quiero hacer notar, el tema de la ciudad de satélites que hemos generado también está involucrado. Porque, digamos, cada vez que un colectivo se tiene que ir a Solana, que queda 5 kilómetros del pueblo, hay un costo adicional que lo estamos pagando todos, digamos. Digo esto, repito, repito, porque hay algunos problemas que son muy graves, que no son problemas generados de la cuestión técnica, son problemas generados de la cuestión política. Si uno ve los 3 proyectos, los planteos urbanos que se hicieron 3 veces desde la época de Aristarán, después en la época de Liceche, después en la época de Sastre, cuando el año pasado contrató a esta gente de La Plata, digamos. Los planos urbanísticos son todos iguales, son todos diferentes a los que se hizo en Madre. Entonces, ¿cómo puede ser? Si todos los planteos racionales dan una cosa, cada vez que se hace algo, se hace algo diferente. Y bueno, ahí están metidos negocios y las malas prácticas políticas. Ayer el Intendente dijo que no se va a poder disponer de más tierras si no se hacen nuevos canjes con San Miguel. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Para mí es una falacia terrible, digamos. Tenemos 900 hectáreas pasando la zanja de guardia. ¿Cómo puede ser que hace 15 años no...? Recién este año hicimos las primeras 241 casas en esas tierras, que son de la Armada, pero la Armada es un terreno del Estado, no involucra ningún proyecto estratégico de la Armada. ¿Por qué en estos 12 años, en vez de estar permanentemente en una mesa de diálogo con San Miguel, no vamos a una mesa de diálogo con la Armada? Es muy loco lo que estoy diciendo, me parece que es muy obvio. Lo que pasa es que son tierras estatales, no hay negocio en el medio, podríamos vender esos lotes a los vecinos de Madre a costos mucho más bajos de lo que hoy se venden, y estaríamos hasta inclusive bajando los costos de todo el negocio inmobiliario de Madre, digamos. Y hay que llevar los servicios igual a esa zona. Se están empezando a llevar, y guarda. A ver, ¿cuánto salió a llevar, que acá también están los déficits de este pueblo, cuánto llevó, cuánto dinero le costó a los madreses llevar o a los argentinos llevar los servicios a Solana? ¿Vos qué opinás? Si los hubiésemos llevado a la asanja de guardia y queda inmediatamente pegado al pueblo, ¿hubiese sido más barato? Por supuesto que hubiese sido más barato. O sea que podríamos haber hecho mucho más terreno en lugares estatales que lo que se hizo en Solana, digamos. Eso fue un acuerdo entre sectores beneficiados y el que está perjudicado por todos los puntos es el pueblo. Y no estoy hablando de los vecinos de Solana, pobres que han sido rehenes de la situación. Porque bien sabés que la clase humilde está empezando a vivir un poco más arriba de las bardas, la clase media ha tenido que irse a 5 kilómetros del pueblo y muy poca gente más en decir el lugar donde vive, digamos. O sea que perjudicamos, hemos sido casi todos. Leslie, ¿has pensado en lo que tiene que ver con la organización del municipio? Es decir, ¿hay algún área que crearías si fueses intendente de la ciudad? ¿O que quitarías o...? En realidad, si vos analizás la carta orgánica, si vos analizás los nombres del organigrama, casi todo está. El problema es que yo te digo, bueno, en migraciones se trabaja y se hace poco. En economía social se trabaja y la verdad que se hace poco, digamos. La verdad es que el planteo teórico está. El tribunal de cuentas, ¿vos sabés que estaba en la anterior carta orgánica? Sí, claro. ¿Vos sabés que nunca se ejecutó? ¿Sabés cuánto ha puesto trabajo el tribunal de cuentas vecino de Madrid, que sería el organismo que controlara todos los números del municipio? Cinco personas. ¿Saben cuántos empleados municipales se ejecutaron en los últimos cinco años para hablar de las dos últimas gestiones? 900 personas. ¿Por qué no se ejecutaron...? Supongamos que no me voy a meter en los 895 restantes, pero ¿por qué no cinco personas se posicionaron en el tribunal de cuentas? Y tenemos... Si hay algo para ocupar, ocupémoslos bien. Eso es lo que decís. Por favor. Aprovechemos. A ver, no hay que inventar nada. Hay que hacer las cosas que están planteadas, pero hay que hacerlas. ¿Y considerás que esto es fundamental? Pero de hecho, transparentizar el Estado es más. Podemos hablar también de transparentizar la cooperativa. Es el primer paso para restablecer la confianza. ¿Está bien? Si yo transparentizo, si vos hoy te podés meter en internet y ver lo que gastó el intendente ayer, el cheque que firmó, que corresponde a tal inciso, que corresponde a tal discusión que se dio en el Consejo de Levantes y salió tal a tal, no hay ninguna discusión. El vecino va a pagar sus impuestos, feliz. Si parte de su presupuesto, lo llevamos a las juntas vecinales para que tengan presupuesto. Si parte de los trabajadores que hoy están en lugares haciendo poco, al 30% lo llevamos a los barrios. Para que tengan los propios vecinos, digamos, decidan qué hacen esos trabajadores. ¿No tenemos un sistema mucho más armónico y tendremos un sistema más eficiente? El propio pueblo sería el contralor necesario de lo que está pasando en el municipio. Ahora hoy, para obtener un dato en el municipio, tenés que ir por lugares que no corresponden también. Es la verdad. Cuesta mucho saber hoy, estamos a los primeros días de julio, qué de lo que se aprobó en diciembre del presupuesto municipal se devengó. De hecho, es casi imposible. El municipio es totalmente opaco. Y transparentizar el municipio no se hace con plata, se hace con voluntad política, porque es cambiar un poco el sistema informático, digamos. Y tenemos un montón de informáticos capacitados dentro del municipio. También lo estamos estudiando, digamos. Esa es, no voy a decir una promesa de campaña, pero esa es una tarea muy fácil para que el próximo intendente lo haga. Después, remodelar, digamos, la planta municipal en calidad y en cantidad, por supuesto que eso es un trabajo mucho más difícil y va a llevar un montón de años. Ahora, transparentizar y democratizar el acceso a la información en el municipio es algo que se podría hacer a partir de ahora en 30 días. Leslie, ¿tu visión sobre la cultura cuál es? Porque me parece un tema sumamente interesante. Viste que uno habla de muchos temas y la cultura queda a veces relegada y es tan importante en cualquier gobierno. Viste que hablamos mucho de las cuestiones materiales, estructurales, y hablamos un poco de la gente, digamos. Y yo creo que estamos, como tantas áreas de Madrid, está muy subutilizado, digamos. Encima, Madrid en la subvención sea realmente pluricultural. O sea, podríamos tener un desarrollo cultural interesantísimo. Y la verdad es que lo poco que se hace, se hace un ejemplo, digamos. Casi todos los lugares donde se hace cultura madre en los últimos tiempos son pequeños emprendimientos privados. Que me pone muy contento que haya gente que se juegue a ser emprendida. Digo, uno y el más, la casita rosa. O sea, hay un montón de lugares que se han hecho y son todos privados. Y me pone contento que haya gente que, digamos, destine sus recursos privados para incrementar la cultura madre. Pero es una locura que desde el municipio no estemos aprovechando la potencialidad terrible que tiene madre. Y ahí, entre las cosas que puedo decir, digamos, nosotros, cuando hablamos de descentralización del municipio, que es también una forma de democratizar el acceso a todo lo que hace el municipio, nosotros, para mí, tendría que haber actividades culturales permanentes en todas. Lo que hoy son las juntas vecinales, los EGEVAS, y diagramar más EGEVAS y más juntas... O sea, darle más peso a esos lugares porque si bien hay actividades culturales que se hacen en la Secretaría de Cultura y qué sé yo, es gracias en el centro del pueblo y la verdad que toda la periferia está excluida de esas actividades culturales. Así que hay que democratizar, hay que descentralizar la cultura, hay que darle más relevancia a muchas cosas que están ocultas. No sé, la semana pasada, como parte del partido, fuimos a la creación de una confraternidad TOBA que son un subsector de la comunidad boliviana, digamos, y que básicamente es a través de ellos de una danza, creo que está en el Facebook del partido, a través de una danza, ellos están demostrando su ideología y su forma de ver el mundo, digamos, o sea, acá en Madrid tenemos muchas culturas que están ocultas, de hecho yo te lo estoy contando y vos capaz que no estás sabiendo lo que yo te estoy contando. Bueno, es una pena que todo el resto de Madrid no sepa que esas cosas existen y la verdad que no les estamos dando los canales de expresión que se le podrían dar y de vuelta te digo, no son cosas esas que estoy contando que se hacen con mucho dinero. Yo creo que es más una cuestión de estar abiertos, de estar receptivos a las expresiones culturales y darles el desarrollo que muchas veces capaz que con una publicación en un diario o a través de la radio ya le estás dando visibilidad a un montón de culturas que estén sumergidas y que forman parte del Madrid y que la verdad que Madrid por lo que ha crecido y que ha venido gente de todos lados, podría ser un faro pluricultural de la Patagonia, digamos. Tenemos muchas características. Vienen un montón de turistas que les podríamos, hasta cada una de estas cosas que estoy contando podrían ser también un espectáculo turístico, digamos. Hay que empezar a buscarle la vuelta y de vuelta, nosotros no tenemos una salida, no somos ni los mesías ni los magos de Madrid. Y de hecho, todo lo que estamos averiguando, todo lo que estamos construyendo, todo lo que estamos estudiando, todo lo que estamos proponiendo, lo vamos a poner a consideración de quien esté, digamos. Tenemos que empezar a mirar Madrid desde una visión cooperativa, una visión, no, aquel es mi adversario, entonces le retaseo lo que tengo para intentar destruirlo. Eso forma parte de las malas prácticas políticas que la verdad que han llevado a Madrid a un lugar que no se merece. Leslie, muchas gracias por la visita. No será la única de acá hasta el 9 de agosto, así que seguiremos charlando de otros temas puntuales. Esperamos hoy, aprovecho que esta invitación, hoy de 19 a 21 horas para charlar sobre ecología, sobre la naturaleza urbana, y el sábado a partir de las 4 de la tarde en el Perón, en Verdeal 735, vamos a estar inaugurando nuestra casilla. Supongo que Laura Lara habrá estado trabajando en ese entendimiento. Laura Lara es la encargada en el barrio Perón, digamos, del partido, y es quien está organizando todo lo del sábado. Y que está mandando saludos porque dice que están ahí toda la banda del Perón, están todos escuchando ya desde las 10, se mataron de risa con el duelo y demás, esperando, hicieron la previa desde temprano, esperando que esté Leslie, lo querían ver por la tele, decía, porque hablábamos justo que no ponchamos. No había que bajar el aparatito. Ahora, la próxima lo vamos a ponchar porque dice, tanto que hablan del suéter queremos ver qué tan mono está nuestro candidato. No se fija tanto en la facha. La parte estética no es la fortaleza de este candidato. No, no, porque después agrega que están todos ahí muy contentos y le mandan un abrazo, lo quieren mucho. Sigue un ratito, así hacemos el... para que le vean el suéter, por lo menos. Ahí está, porque Laurita pide, Laurita pide la imagen, además dice, no sé si cree que realmente le hemos convidado con mate y con facturas. ¿Cómo es el trabajo allí con los militantes, con los que ya están desde antes? Vemos que siempre hay como una energía. La verdad es que nosotros venimos hace muchos años trabajando, y unas cosas que a mí más me llenan de esta campaña electoral, más allá de la cuestión electoral de la ansiedad por el 9 de agosto y cuestiones... Son la cantidad de gestos que hemos recuperado de cosas que hemos hecho en los barrios. Nosotros hace mucho tiempo que estamos en los barrios. Y nosotros, por una cuestión ideológica de forma de trabajo, nunca le pedimos absolutamente nada a la gente, y lo pueden salir a preguntar, y hoy por hoy no estamos ofreciendo ningún puesto de trabajo, ninguna chapa, nada, porque no creemos en esa salida. De hecho, yo siempre cuento, nosotros militamos en los barrios para no tener que volver a los barrios, para que la gente de los barrios no tenga más necesidades, llegue a sus derechos a través de los roles naturales del Estado y que nosotros nos podemos dedicar a otra cosa. Yo milito para eso, para una sociedad en la cual todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, siempre fue la ideología en los barrios, nunca le pedimos nada a nadie, digamos. Cada vez que fuimos a un barrio, lo que le solicitábamos a la gente es, primero, no sé, si hay que hacer un pozo ciego, el de la casa tiene que hacerlo con nosotros, si es posible, algún vecino tiene que hacerlo con nosotros, porque de esa forma nosotros no es que le estamos trayendo una salida mágica, sino que ellos tienen que ser parte de su mejora material para aprender para el futuro, y nunca pedimos nada. Y de pronto este año es como que han llegado, viste, las semillitas que tiraste hace 3, 4 años, alta tensión, presidente Perón, las chicas del Mocara, la casita de barro de allá, y todo el mundo vino, 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 y se armó, por ejemplo, el acto del 31, que la verdad que nos hizo llorar porque mucha de la gente que nosotros vimos ese día en el acto fueron gente capaz que hace 2 años que nosotros no veíamos y que nunca le pedimos que fuera al acto. Ahora, la gente, no hay que subestimar a la gente, la gente a veces y los políticos locales también subestiman mucho a la gente. Y la gente, mucho más en este momento de madre, está pensando mucho en lo que le va a pasar al pueblo. Así que la verdad es que es reconocimiento hacia el agradecimiento y hacia la lucidez que tiene la gente de saber realmente qué es lo que le conviene de lo que no le conviene. Gracias. Gracias.